Vamos a hablar del Rally Dakar porque es casi casi un hecho que no se va a correr el próximo año del rally en el continente sudamericano. Hay tristeza en los pilotos bolivianos y en algunos dirigentes, pero dicen que ya había un desgaste ya en Sudamérica. Para Carlos Santos, uno de los motivos para que el Dakar se vaya de Sudamérica luego de 11 años es que la organización se desgastó bastante. Bastante desgaste. No fue solamente un reclamo. Ha habido cosas que se han ido pillando a pilotos con libros de ruta ya hechos, otros libros. Han habido denuncias y especialmente el Chavo tuvo bastante también trascendencia en todo el mundo. Y esas cosas debilitan de tal forma que ahora el director de pruebas no es el señor Etienne Lavigne. Han cambiado. Quizás tenía un desgaste. El Dakar se iría a Arabia, lugar donde los bolivianos ven difícil que puedan llegar a competir. Hay mucha incertidumbre. ¿Dónde se va a realizar el Dakar? Entonces eso también nos imposibilita cualquier determinación. Y es más, Rodrigo Gutiérrez ya pagó su instrucción para el Dakar 2020. Yo me quedé con la inscripción pagada. El Dakar me la va a reconocer, pero en Arabia. Entonces ya te imaginas vos que la inscripción es un pequeño porcentaje, no más de los gastos. La inscripción no debe ser más de un 15% del gasto total. O sea que de repente lo pierdo. Vamos a ver qué hacemos. Hay que llevar camioneta hasta allá, equipo. La logística se hace mucho, mucho más cara. Es complicado el panorama para los pilotos sudamericanos, sobre todo para los bolivianos, si es que se corre...